Pero una consigna que tenía yo siempre con las entrevistas y tal, era no contar el final de la novela, que es que el tío matan. Entonces, no sé si eso deberíamos conservarlo. Bueno, yo la historia de Luz Seigendorf la conozco a través de una noticia en el periódico, en el país, que leo fortuitamente en un tren, en un viaje al entierro de un tío mío en Alicante, y bueno, y de repente empecé a leer la noticia y pensé que aquello era fascinante, era fascinante la peripecia del jugador, todo lo que le iba pasando, la historia de la Stasi, la historia de la RDA, su voluntad de triunfar en el fútbol, los impedimentos a los que se enfrentaba, una historia de amor, una historia de traición, una historia de venganza, en fin, pensé que aquello lo tenía todo, tenía todos los ingredientes, por lo menos todos los ingredientes que yo andaba buscando a la hora de escribir una novela. Tenía, por otra parte, también la intención de escribir una novela basada en algún hecho real, porque yo soy periodista y, bueno, pues evidentemente puedo también fabular en el vacío y crear historias de la nada, pero me gustaba la idea de sostenerme en algo que había pasado y luego, pues a medida que empecé a investigar sobre el jugador, pues me pareció cada vez más fascinante, me pareció que había suficiente información como para construir una historia, que había suficientes lagunas en la historia para mí, como para yo también meterme en la historia y también inventar ciertas partes y novelarlas y también, digamos, que no hacer un reportaje periodístico, puesto que eso ya estaba hecho, lo había hecho un tío que se llamaba Herbert Swan en el año 2000 y yo no quería hacer un reportaje periodístico, de hecho una de las cosas que no hice fue ponerme en contacto con los personajes auténticos cuando viajé a Alemania a tomar localizaciones y a informarme un poco sobre la vida, ¿no? Y bueno, lo que tú decías, efectivamente, yo tengo un punto mitómano y en el momento en el que te empiezas a meter el jugador, haces una labor de identificación con él, de hecho eso te va a ayudar a la hora de ponerte en su piel y entonces, pues, bueno, no solo compré estampas del jugador firmadas por él mismo, sino que también una camiseta de fútbol y, en fin, la voluntad era meterme lo máximo posible en la vida de ese jugador, en la mentalidad de ese jugador para poder ser fiel a lo que él sintió cuando vivió esa peripecia. Su caso es especial por el final del caso, por cómo acaba su historia, eso yo creo que es lo que también determina que su caso sea más conocido, más llamativo, creo que eso es lo que realmente marca la diferencia, porque efectivamente, como tú dices, hay otros jugadores que también se marcharon al otro lado del muro y jugaron también no tan mal como lo hizo él, que tampoco es que destacase mucho más, es decir, que él tampoco es que luego se convirtiese en una figura del fútbol en la República Federal, ¿no? Creo que efectivamente la venganza que planeó la Stasi sobre él, ya que Eric Milke, el jefe de la Stasi, era a la vez el presidente del equipo de fútbol donde él jugaba, el Dinamo de Berlín, en la RDA, con lo cual sintió una tradición no solo a la patria, sino a su propio corazón, ¿no? El cachorro que había criado en las categorías inferiores, creo que eso es lo que también hace esta historia algo especial, ¿no? La venganza que cayó sobre él y los motivos que tenía esa venganza, que eran basados en el amor, más que en la deserción de un veneno ciudadano. La fuga, por lo que yo he averiguado, es una fuga bastante improvisada. La semilla se gesta en su cabeza la noche después del partido amistoso que va a jugar en la Alemania Federal, por la noche él comparte unas cervezas en la barra del hotel con el director general del equipo contra el que fue, el que es el Lauter, ¿no? Y ahí hablan un poco del fútbol, de la otra Alemania, hablan de la otra Alemania, y yo creo que ahí en Lutz se crea un deseo grande de seguir jugando ese fútbol y de quedarse allí. Yo creo que él, por otra parte, también queda deslumbrado por ese otro país, queda deslumbrado por el estadio en el que juega, por la calidad de los jugadores contra los que se enfrenta, por la vestimenta de los jugadores, por los coches que llevan, que tener en cuenta que es un tío de 21 años, 22 años, una persona muy joven, ¿no? Que es normal que se eclipse ante eso. Es verdad que él ha sido un jugador destacado en su país, pues tenía una serie de ventajas y de cuidados por parte del Estado, y era un hombre privilegiado, ¿no? Pero aún así también era un hombre que había, tenía un hijo, se había casado muy pronto, con una hija muy temprana, yo creo que él tenía ganas de vivir otra vida, o sea, yo creo que se sentía un poco atrapado en un país y en una vida que ya se sabía el desenlace sin grandes sorpresas, ¿no? Y bueno, y hay un momento en la vuelta en el autobús, en la vuelta a su país, tras jugar el partido, al día siguiente de esta charla, está las tantas con el director deportivo del otro equipo, en el que les dejan bajar en una ciudad para hacer compras, vaqueros, ropa que no tenían en otro lado, y bueno, y ahí parece ser que Luz de repente no le acaba en la cabeza, volverá a subir a aquel autobús y regresará a su vida, que en aquel momento, por lo que sea, se le antoja Gris y corre por las calles de allí, se fuga en aquella expedición a mitad de camino para hacer compras, coge un taxi y vuelve a Kerserlautern y pide asilo en el propio equipo de fútbol contra el que ha jugado. Yo creo que esa entrevista es el detonante para que Erich Milke tome la decisión de efectivamente ya soltar todos los truenos y todo el odio contra Lutz, es una entrevista además que Lutz ha llevado algún tiempo, llevaba unos años viviendo en la otra Alemania, es una entrevista especialmente dolorosa para Milke porque se hace justo en el lado del muro, pegado al muro, y observando los focos de luz del estadio donde él jugaba de la otra Alemania, y es una entrevista en la que él critica además el fútbol de la Alemania democrática. Bueno, entonces aquello realmente no solo es la crítica, sino encima es el muro y es el estadio que se ve en otro lado donde él no quiere volver, parece un poco una mofa, yo creo, contra su antigua vida y el antiguo régimen que ha abandonado, y eso es lo que sufura a Erich Milke y decide que no puede seguir siendo tan tolerante con esa fuga y con ese personaje, con ese hijo pródigo que le ha traicionado. Sí, 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 desde luego una víctima clara de esta historia no solo Lutz, sino que es Gaby, que es la mujer que deja en la República Democrática, porque efectivamente la Stasi tiene todo este método civilino y exento de escrúpulos que consiste, por ejemplo, en eso que decías del Romeo, en que haya un agente de la Stasi que la seduzca, que la haga creer que la quiere, y luego también la chantajea con el charla del piso en el que está, si no rompe el vínculo con Lutz, si su hija no renuncia al apellido. Es decir, hay toda una guerra muy dura y muy emocional que practica la Stasi contra su mujer o contra su mujer, la que se queda en el Berlín del Este, porque, bueno, para hacer reaccionar a Lutz, ya que realmente en un principio la otra Alemania es intocable, ¿no? Y realmente eso es muy duro, porque se hace patente hasta qué punto la Stasi controla a la gente, hasta qué punto no tiene escrúpulos, hasta qué punto llega a extorsionar, además de una manera muy cruel, porque utiliza las emociones más primarias y más íntimas, digamos, para conseguir sus fines, ¿no? Es mucho más sutil y mucho más duro y más cruel de lo que parece. No, yo creo que él efectivamente se da cuenta de que quizá tenía también mayores expectativas de la Bundesliga, ¿no? Es un jugador que le llamaban el Beckenbauer del Este, que era un jugador, una figura incluso en la Selección Nacional, o solo el Dinamo de Berlín, y yo creo que pensaba que su vida sería mejor, que profesionalmente, futbolísticamente, llegaría más lejos, que podría vivir una vida familiar feliz con su mujer y poco a poco se va dando cuenta de que todas esas expectativas eran muy ingenuas, ¿no? Yo creo que él, eso, abandona su vida porque primero el fútbol del que jugaba era un fútbol, él veía la tele, el de la otra Alemania, ¿no? Como comentábamos, él gira la parabólica y puede ver otros partidos, otro fútbol, ¿no? Y él hacía jugar un fútbol mucho más profesional, mucho más esplendoroso, mucho más competitivo. Y luego, bueno, ve la vida de los otros futbolistas y yo creo que quiere vivir una vida, un fútbol diferente, quiere vivir también unas emociones también diferentes, ¿no? Ya como decíamos, él está casado muy pronto, con una niña muy pronto, en un país en el que te lo da todo hecho, en el que ya te encarrila y sabes para dónde vas, donde hay muy poco margen de improvisación, y yo creo que él se asfixia, yo creo que él se siente un poco una asfixia y por eso toma esa súbita decisión. Y luego, pues efectivamente, su nueva vida poco a poco va asumiendo decepciones y, bueno, y luego encontrando también otros placeres o otras recompensas con las que a lo mejor no contaba en un principio. Hombre, él tiene, por un lado, unos placeres consumistas de empezar a comprar, yo que sé, pues desde maquinillas de aceita eléctricas o cosas que no estaban en su país a mano, o ropa, es decir, que un coche bueno, con potencia, un Alfa Romeo, en fin, él, por un lado, tiene ese placer, por otro lado, tiene el placer, evidentemente, bueno, de sentirse sin pareja y de tener conquistas y chicas y es jugador famoso y con dinero, ¿no? Por otro lado, ya al final, un poco de su peripecia, yo creo que él encuentra el placer de jugar en un equipo pequeño y sin presión política, porque el Casalote sí tiene una presión, digamos, deportiva, futbolística, profesional, ¿no? Y luego va a un equipo menor y yo creo que ahí encuentra el placer de jugar en un equipo más modesto y por el placer de jugar, cosa que no había encontrado en los dos equipos anteriores, ¿no? Él encuentra el placer de pilotar un avión, que de repente es una afición que descubre y que le gusta mucho, y bueno, y luego encuentra otro amor, ¿no? Que probablemente tampoco contaba con ello y reinventa su vida y su familia con otra chica. Bueno, la novela cuento básicamente lo que más plausible es, ¿no? Lo que más parece que sucedió. Digamos que la versión oficial es que él muere por un accidente de coche y con una tasa de alcohol elevada. La gente que estuvo con él las últimas horas antes del accidente de coche dice que no bebió tanto y no se justifica esa tasa de alcohol. Entonces, lo que sí que parece es que él fue traicionado por un amigo en la noche del accidente y fue abordado en algún momento y obligado a beber mucho alcohol, y no solo alcohol, probablemente el alcohol ese contenía también talio o alguna clase de veneno que también le anulaba las facultades, ¿no? Por otra parte, no solo es eso. Digamos que la tasa esté detrás de la muerte de luz y que no sea un mero accidente de coche, eso sale de la luz cuando tras la caída del muro se desclasifican muchos archivos de las TASI y en uno de ellos, hablando de la operación ROSA, esta de la que hablamos, de espionaje a luz y tal, hay un momento en que pone flasazo deslumbrado. Con lo cual se cree que hay un coche también que ha aparcado estratégicamente en una cuneta que le deslumbra y provoca el accidente. Claro, ese deslumbramiento sumado al ingesto de alcohol, quizá de drogas también, pues hace que se salga de la carretera y que tenga el accidente mortal. ¿Cómo le obligaron a ver ese alcohol? Si de verdad eso fue así, pues eso no se sabe. Y lo del flasazo nos da a entender que efectivamente había alguien deslumbrándole, ¿no? Con lo cual, bueno, pues viendo todos estos datos y luego también dio información el amigo este que le traicionó, también un poco desveló algunas cosas de aquella noche, que se encontró con él y tal. Bueno, pues más o menos se configura ese relato final de sus últimas horas. Pues fue emocionante, la verdad. Llegué allí simplemente con la idea de ir a la tumba, pero antes de entrar al cementerio, además un cementerio precioso, se llama el cementerio del bosque, muy frondoso, muy bucólico, muy bonito. Había una tienda de flores, como hay en todos los cementerios, y pensé, coño, después de todo esto que hemos vivido Luz y yo y tal, pues coño, ¿cómo no le voy a llevar unas flores? Compré unas flores blancas, recuerdo, y bueno, en principio mi idea, que sin hablar una palabra alemán, era buscar aquello por allí solo, pero cuando vi la dimensión del cementerio, y pensé, esto es imposible. Entonces fui a hablar con el guardia de seguridad o el de la garita y tal, a decirle que me informase de dónde estaba la tumba. Con lo cual yo tampoco calibré entonces la importancia de Egendorf, es decir, saben, este tío es conocido, viene alguien a verle, no va a saber de quién estoy hablando, ¿no? Bueno, entonces me intenté hacer entender que era un futbolista y bueno, y él no tuvo ninguna duda de por quién preguntaba, ¿no? Y me condujo hasta la tumba y bueno, tumba que yo ya conocía, la lápida, con unos pelícanos tallados en piedra, ya había visto, claro, había visto las fotos del propio entierro y bueno, pues una tumba donde no había ninguna otra flor ni no había ningún otro signo de que nadie hubiese estado por allí de manera reciente, ¿no? y bueno, y me gustó un poco cerrar así también la historia con él, ¿no? Dejándole allí unas flores y bueno, y bueno, y acabando de, digamos, despedirme de él y despedirme de la historia. Gracias. 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 Gracias.